hola 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 mis niños porque vienen tan dormidos mis niños mirenla niacarla tiene que despaterrarse mas seguido para que no le entiendan las patas ahí esta ese bello niacarla ya estamos en la casa ya estamos en la casa pero voy a limpiar la cámara es bello ahí esta vaya mis niños Vaya, miren Ya estamos en la casa, verdad Ok, entonces Fíjense de que ya estamos aquí con las cosas La niña Carla tuvo la idea Miren gente, de comprar esta bolsa Para empacar, verdad Niña Carla, para hacer los dos paquetes Verdad Talapo Ayudales ahí, pues Talapo Ayudales Ah, mire Glenda Le estoy poniendo uno y uno Usted arme una bolsa con la ruca y Talapo con la niña Carla Que armen otra, a ver cómo las arman ustedes Vaya niña Carla Agarra esta usted con Talapo Ustedes dos y ellos dos Allá está Glenda, no es la misma pues ¿Qué como? No, es que para que no se sube, se había abierto hoyos a esa bolsa Porque si se sube Se va a dar bien feo para mi ¿Y yo cómo le voy a abrir? Chupadito, chupadito, dime No, porque él quiere que le haga hoyos Yo no tengo dientes para abrirle hoyos No, pa, que chile chabón, la nana No, 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 eso no se puede echar ¿Por qué es el chukella? El chukella y para mañana ¿Y para mañana? Ajá La noche, ching Ahorita la está bajando con Mónica Ahorita empezamos con dos ayudas nomás gente O sea, humildemente, ¿verdad? Apoyando al prójimo Ay, niña Carla Présteme el garrotillo para grabar Yo creo que para pegarle hasta la ¿Por qué le quitaron eso? El búquera Hasta se le sale la plata que anda ahí, niña Carla Ah, sí, con todo lo pueden usar en la platita Sí, vaya, hay que ponerlo por ahí Quieto, dale, quieto Capulina Esperemos 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 Ay, niña Carla Y esto se abre así, ¿verdad? Ajá El aceite Dame dos Quiero ver Quiero ver cómo se ve esto usted Uy, niña Carla ¿Y esto? ¿Cómo hace para que esto se sube? No Se coge los boladitos Arroz no lleva ahí Pero en una silla póngalo Ahí está Quiero ver, vaya, espérame Si quiere póngalo pronto Para que haya así Ah, los boladitos se encogen nomás Ok, jabón de bola Ok, jabón de bola Ok, jabón de bola Espérame No, espera, espera Sí No, ahí ¿Y aquí qué llevan? ¿Puro? No, yo le voy a poner aquí Déjenme estar hueviando así No, es una pereza Yo no me hueve yo Nada, nada de nada La clienta se va a llevar hueviando esto Oiganla pues El maquillaje ¿Y a Carla? ¿Y a Carla? Dígame usted para qué es esto Para que se... En el sapo ¿Quién sabe para que se vayan las fibras? Para que se salgan las fibras en la pepa Vaya, entonces bien vas a abrir la puerta Vamos viendo aquí ¿Cómo la están armando? Quiero ver Miren, miren, ven ¿Va que le hemos metido a esta? No va Ni la más seca va Ni el cereal ni el cereal ¿Cómo no? No, ahí está la caja Ay, con el hermano aquí cabe Ay, no, hombre ¿Mire esta cómo nos va armando? No, acá bien No creo yo Uy, ya te voy a voltear Porque me molan mejor ¿Qué? ¿Y si nos damos la... Yo les apuesto 10 dólares Que me darme más rápido Sí Bueno, pero tiene que estar amarrada en la bolsa Vamos a ver, ¿cierto? Así, así, así Así El que la arme más rápido le va a dar 10 dólares Porque ya recibo cada uno La leche es floja ¿Valta el fuego? ¿Valta el fuego? Mira, Carla Mira, la niña que... Mira, la niña que la gola está echando Bien, como le están hechas ¿Qué de verga niña? ¡Vaya, vega, 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 vega No, 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 no La bolsa Y el papel El papel Es la mala boñola Allá en el carro Ahí en la cartera En el bolado así En la bolsa Mónica, estas bolsas son muy chiquitas Mónica ¿Y asegúrate que quede con llave? Bien, en algunas veces Es que esas bolsas ya tenían que haber estirado ¿Cómo se van a estirar? Yo para aguantarme tengo que estirar Se rompan Se rompen Yo para aguantarme tengo que estirar Yo para aguantarme tengo que estirar Ya 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 Vaya, mira ni acá, las bichas, mire. ¿Qué me importa? No me importa. Ah, ese papel se le puede amarrar por la de afuera. Ajá, la de afuera. Espera, espera. Mira la niña, Carla. No me da bola. Mira, mira, está jando. Ajá, mira la mierda. Obvio. Qué pesada la niña, la niña. No, no, no se paga con la niña. Ni de lasaña, decía yo. Esto no gusta, va a decir puta, va a decir. De las Tilo. Rigo. Pero no se va amarrar. Don Tilo, dice. No se va amarrar. No se va a amarrar. No se va a amarrar. No se va a hacer Tilo, Tilo de las Tilo. Ajá. Ahí viene Tilo. No, pero ahí está, sí, sí. Aquí el Tilo, también. A mí no me yo no la puedo ensarmar. Dele las páginas a la glenda porque la arma. Ay, tómeme, tómeme. Sí. Apágame la vela. María, apágame la vela. Niña Carla, qué siente ustedes saber que vamos a repartir estas vidas, niña Carla. Ay, yo me siento feliz y contenta pues por la bendición que les van a llevar a la gente ahí, ¿verdad? Ya, ¿qué? No hay dos. No hay dos como yo. No hay nada. Y la gente que dije que había sido hecha miércoles es porque lo he sido y mis razones tendré, ¿verdad? Mis razones tendrán. Sí. Sí. Bárbara, eso es bello. Me llega, me llega, me llega Terenga. ¿Para qué hace? Ajá. ¿Eso es para acá? ¿Eso es para acá? ¿De ladito? Ajá. Ajá. Ajá, ponele una delante y la otra así. Ajá. Bátala, po. Y bátala, po. ¿Qué pensás que quede así, tala, po? Ya ves, pa. Oye, con paciencia, dije la Blanca. No, porque como no lleva ninguna sopa Maggi o algo así. No, no lleva ninguna sopa. Niña Carla, vamos a ver si tiene buena memoria. ¿Qué es lo que va allí? Vamos a ver. Ahí va una bolsa de coble, un azúcar, una mitad masa, un papel, una bolacha. ¿Seguro? Una leche, azúcar, macarrones y una salsita natura y el aceite para que lo hagan. ¿Y café? Un huevito. Hay el cafecito también y la sucayita para que hagan su ator. Glenda. Vos vas a dormir a la señora con estos guamicos que va a llevar la ator, vos. Qué bárbara. Hasta esta va a querer usted. Y mañana a caminar ahí para arriba, mis niños. A caminar ahí para arriba. A caminar ahí para arriba. Aquí la muchacha delicadita que se la pica, la quiero ver mañana yo cómo va a andar con las patitas. ¿Cuántas veces me la han dado picando? Ella dice que quiere caminar. Eso es bello. Porque le va a dar el gusto de caminar. Ajá. Y yo ni a Carla me voy a ayudar a poner mi boladito ahí. Ay, yo no sé qué es eso. Ajá. Gente, miren, la Glenda, la Glenda por cierto, miren la Glendita me regaló este proyector, gente. No están, no están de lujo va, porque pues sí, que nosotros vamos pobres mañana. Nosotros vamos pobres, pero, pero va a ser, sirve para, nosotros la vamos a ocupar para ver películas, para ver novelas. Para ver porno, para ver muñeco. Yo de no ser emocionada. Yo estoy nula. Mire, esa alma ya no va a tragarme. No. No. Dios, guarde. Mire, me acuesta a dormir, no se hafría por los rioles, ahí se lo voy a hervir yo. Sí, a mí no. Si yo las ordené. A ver, suerte. Sí. Sí. Y la niña Carla le digo, le puedo aportar diez pesos, le digo yo, todo lo había amparado juntos, solo. Chula, cómo lo había metido. Pues sí, es que yo voy a ordenar, yo hago. Ajá, o usted va a ganar y voy a ganar y voy a ganar. Yo voy a ganar y voy a ganar. Espera, espera, si, recuérdate. Ahí deja al hombre. ¿Voy a ganar y va? Sí, pues yo a ganar y va. Pues sí, dejo de trato. Claro. Milagro que está ayudando a la Glenda, bajo. Ay, démele un aplauso a la Glenda, mucha, por favor. Aplauso a la Glenda. ¡Bárbaro! ¡Bárbara! ¡Eso! Es milagro, Glenda. Glenda, hágale así, ve, al churro, ve, para que no quede así de encogido. Mírelo. Mírelo. Ajá, vaya, ya ves. Ah, hay que esconder esas boladas, no vayas a caer de los churros, la Glenda. No, Glenda, dóblelo para adentro. ¡Qué sañosa! ¡Qué grata! Espérate, dice, pero que le estoy gustando el puesto. ¿Para dónde vas, Julia? A dónde vas. A cocer frijoles, vas. ¿Y usted qué trae, Sonsonate? Trae sus guineos, trae... Trae pollo. El café de aquí. Trae unas pichas que usted nos regaló. Trae plátano. ¡Ja, ja, ja, ja! Ey, nosotros teníamos planeado, gente, que íbamos a grabar un sopón de frijolitos. Sí, sí, pero como no hay, no hay nada. Con este... Ya tarde casi no se había nada, acuérdese. En el mercado. Es en la mañana. Ajá. Es en la mañana. Gente, ya veía que me olvidaba algo y era el café. Ah, pues, hueviarte el café, querés. ¡Ay, pese! Ya le va a pagar en las nucas la de acá. Ni acá la pese, pulsella la bolsita, vamos a ver qué tal. Agarrala con cuerdas, no, deja la bolsa, agarra de abajo. Porque así se rompen. ¿Qué es algo? ¿Qué es? Ah, sí, está buena. ¿Crees que sí, van a ir acá? Yo me la llevo para la casa. Vieron que cuando mira a mí el buscar niño de la caja, yo me alegro mucho. De verdad. Ay, sí. Todavía tengo ahí cositas que me he regalado. Mmm... ¿Y le voy a dar el voto? Sí, sí. Claro. Yo no fui, yo no sé votar. ¡Ah! Se perdiven. Yo no fui porque como yo no voy aquí... Ah, igual que la Glenda, la Glenda no pudo ir porque no tenía dinero para ir y le tocaba hasta San Pedro, hasta allá en San Salvador, cuela. Yo por eso no fui porque yo no soy de acá, ¿verdad? ¿Y hasta dónde le salía a usted? A mí me salía hasta delante de San Salvador. No, fue igual que a mí. Igual que a la Glenda. Por eso no fui, no fui a votar, para que... Bueno, entonces, niña Carla, nosotros nos despedimos. Acérquenme un poquito la cita para acá para que vean la gente ya cómo quedó. Yo... Basta. Ahí está la bolsita, miren. Ya el paquetillo, humildemente, pero con cariño. Pero con mucho cariño y mucho amor, ¿verdad? Así que, y no se nos olvide también, ¿verdad? Gracias a los seguidores de la Glenda en su TikTok, en su batalla, y gracias a los de... Ajá, gracias a los míos también. Así que, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos mañana en la entrega, ¿verdad usted? Mañana en la entrega, ¿verdad usted? Ok. Gente. Buenas, buenas. Ah, vos te la voy a pedir, la coca porque va a venir cansada. Ay, oiga. Ahí va a estar aquí, ¿verdad? Vaya... Bueno, nos vemos.